Ok, estoy ahora mismo con el Dr. Lane, él es la persona de que yo vine a esta ciudad a tratar mi problema de la pierna, yo tuve una caída en el mes de marzo, me caí de una escalera como de unos 20 pies de altura y en ese momento yo no sentí nada, yo pasé, dije que no pasaba nada, no fui a ningún doctor, pero esto me provocó un dolor muy, muy profundo en cada día que iba pasando, a mí me pegó un dolor muy fuerte, no podía caminar por 11 días en mi cama, tuve un problema con el nervio siático, yo tengo una prima aquí en Texas, ella siempre estuvo hablándome del trabajo que hacían ellos en la acupuntura y porque yo había tratado en la isla también la acupuntura y a mí no me resultó ningún, nada, yo no sentí nada, yo por eso no quería viajar, pero determinadamente tomé la decisión de venir aquí a este lugar a Houston, Texas con el doctor y yo llegué muy mal, yo llegué muy mal, mi dolor era muy profundo, yo no podía dormir, yo no podía comer, yo no me podía sentar, yo no me podía parar, yo caminaba de esta manera, cuando andaba caminando yo la única manera que yo podía estar parado, cuando llegué la primera vez aquí con él, él me hizo la primera sesión, fue muy duro para mí, yo no aguantaba el dolor, una vez me le paré de la cama donde yo estaba con las agujas puestas todas en la pierna, yo me tuve que parar y decirle al doctor que me quitara todas las agujas porque yo no aguantaba el dolor, ese día estuve seis horas en esta clínica tratando, él trataba de quitarme mi dolor de la pierna y es la segunda vez yo vine y me pasó lo mismo, yo no aguantaba mi dolor, a la tercera vez yo sentí mejoría, mucho mejoría en mi pierna y tuve que comprar las muletas que tengo ahora porque ya yo me podía estirar bien para arriba pero mi pierna estaba muy débil, en ese tiempo yo compré las muletas para poder caminar así y yo caminaba solo por un día porque a la cuarta vez que yo vine aquí yo entré caminando por esa puerta y sorprendí a mi familia y a toda la gente de que estaba todo marchando bien y desde ese momento yo ahora, yo no siento mucho dolor, mi dolor se fue y ahora si tengo la fe de que su acupuntura trabajó mucho mi dolor y mi dolor se fue y espero que así sea para siempre que me haya curado, yo le doy muchas gracias al doctor Lin por todo lo que hizo por mí, no es muy caro, es algo que él hace con mucho gusto para la gente, a él no le importa el dinero, él trata de ayudar a la gente más que el dinero y eso es lo que es lo hace ser una buena gran persona, gracias muy bueno